Nos están viendo en diferentes países del mundo, así que mi saludo para ellos, especialmente para quienes nacieron cobijados bajo la bandera de Ecuador. Este es Máximo Escaleras, un representante nacional de alto nivel. Vamos Marcelo a la música. Gracias doctor, continuamos con más de nuestra programación de Esto es Ecuador. Y no se olviden amigos televidentes también que ustedes pueden seguirse comunicando sus cartas, sus comunicaciones a través de nuestro correo electrónico. Esto es ecuador.com.es. Cualquier sugerencia ustedes pueden hacerlo a través de esta dirección electrónica. Y también queremos enviar un saludo muy especial a toda esa gente que nos ve en el exterior. Por supuesto a todos nuestros hermanos ecuatorianos, un abrazo grandote a la distancia, allá en España, en Italia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá. Y por supuesto a todo el territorio nacional donde nos ven también en Galápagos. Mis amigos, sabemos que nuestro programa, como siempre, está número uno en sintonía en música ecuatoriana todos los fines de semana. Y eso es grato para nosotros. Bien, llamamos nuevamente a este escenario, a nuestro invitado especial, a Máximo Escaleras, porque nos va a interpretar nuevamente pasillos, pasillos inolvidables. De su propia autoría, letra y música, aquí está para cantarnos el pasillo Yo Sin Ti. Mis amigos, esto es Ecuador. Yo Sin Ti. Una de las canciones consentidas del director Ángel Cuesta. Yo Sin Ti sería como el viento, perdido en el espacio, solo y triste. Yo Sin Ti, me moriría de pena, porque no puedo vivir sin Ti. Me moriría de pena, porque no puedo vivir sin Ti. Como un niño que llora, la ausencia de su madre, como la tarde caer, cuando el sol ya se oculta. Así mi corazón, deshecho y triste, llorará aquel dolor, de no tenerte cerca. Si no, vuelves conmigo. Como un niño que llorará, la ausencia de su madre, como la tarde caer, cuando el sol ya se oculta. Así mi corazón, deshecho y triste, llorará aquel dolor, de no tenerte cerca. Así mi corazón, deshecho y triste, llorará aquel dolor, si no vuelves conmigo. Esto es Ecuador y no se olviden, mis amigos, que esta garantía en sonido para que ustedes escuchen en sus hogares plácidamente este hermoso sonido, pues es gracias a Élite Producciones, Compu City Móvil, que tiene para ustedes amplificación, iluminación, música variada, video profesional, representación artística. Contáctase hoy al 2498204 en la capital de los ecuatorianos o también al 092472476 con el licenciado Robinson Coloma. Y si de buen sonido se trata también, hay alguien que tiene que tocar de interpretar la música. Nuestro respaldo musical en esta noche está con nosotros José Cedeño en el teclado. Así como también el maestro Huacho Cadena en la guitarra, Wilson Pérez en el requinto y por supuesto Felipe Cadena en el bajo. Y nuestro invitado especial en esta noche, el mandamás de América, Máximo Escaleras. Bien, Máximo, vamos con un tema en ritmo de bolero. ¿Qué nos puedes contar de este tema musical? Buena pregunta. Esta canción es un tema muy, muy especial porque para nuestra compañera, para esa mujer que Dios nos dio como esposa, escribí una canción justo para mi esposa y quiero, a través de la señal de RTU, dedicar esta canción porque ella fue la fuente de inspiración de este tema que le hemos puesto como título Este Bolero. Como agradecimiento, yo creo que lo que se puede decir en tres minutos de la belleza, del cariño, de la bondad que tienen las mujeres con nosotros y que mejor cuando somos casados y tenemos a esa compañera. Y como madres también, por supuesto. Mis amigos, aquí está Este Bolero con Máximo Escaleras, letra, música y también nos canta esta canción. Para ustedes. Este bolero para cantarte Todos los días, todos los días de mi vida, a ti bella compañera, por hacerme tan feliz, este bolero para arrullarte, En mis brazos a cada instante, para decirte lo mucho, que te ama mi corazón, este bolero, este bolero, Para cantarte a ti mi amor, este bolero, este bolero, para entregarte mi corazón, este bolero, este bolero, Para cantarte a ti mi amor, este bolero, este bolero, este bolero, para entregarte mi corazón. Te doy gracias por amarme y a Dios por hacerte mía Por los hijos que me has dado, que son todo para mí Porque juntos de la mano nos volvemos invencibles Y porque nada ni nadie derrumbará nuestro amor Este bolero, este bolero, para cantarte a ti mi amor Este bolero, este bolero, para entregarte mi corazón Este bolero, este bolero, para cantarte a ti mi amor Este bolero, este bolero, para entregarte mi corazón Este bolero, este bolero, para cantarte a ti mi amor Este bolero, este bolero Este bolero, este bolero, este bolero